Cambiaron los vientos y hay viento de remontada. Os pido que votéis, sopleis a favor del viento de la remontada. Si lo seguimos haciendo, lo vamos a conseguir. Que nos quieren insacular un relato que no es verdad. Que con la subida del salario mínimo yo iba a destruir la economía de nuestro país. Pues bien, todo fue falso. Que hemos salvado la economía española por la reforma laboral y por la subida del salario mínimo. Su relato no es verdad. Salid a votar en masa el 23 de julio para demostrarle...